¡Hey! Buenas a todos, aquí Davos voy a comentar que termina la temporada de octubre de 2015 en el cual soy nivel 19, poquito, todavía, todavía tengo una baraja muy corta pero bueno, ya soy 19, ingeniera novata, en el cual lo de la siguiente y recojo la recompensa que has ganado un baúl de portascudo, has cri para abrir, del nivel 18 lo abro, me salen tres casarras de esta, abro primero y me sale una carta tus manos de plata tienen un punto de ataque, está bastante bien esto es para paladín, tus seclutas manos de plata tienen un punto de ataque aquí, 15, para hacer cartas y aquí, el dorso de la nueva temporada ya listo y a ver que más sale por aquí con este rango de la última temporada has obtenido 7 estrellas me pongo en la posición 22 misión de hoy destruyo 40 esbirra pues tengo ya de paladín una carta, una mísera carta esta esta está regulada por cierto ¿cuánto vale esa mísera carta? uh, 50 encantar 50 desencantar la 40 desencantar la 50 y encantar la 400 pues no tienen pinta de ser mala aquí tengo otra que es la normal bueno he conseguido una carta de paladín que quiera que no, pues cuando juegue con paladín, pues lo veré esta de mago que otorga 10 de daño y nada, comentadme que os parece el vídeo y suscribirse y likes hasta luego